Hola y bienvenido a tu tutorial número 30 de programación de juegos con HTML5 y Javascript en el que por fin nos vamos a meter con los disparos de nuestros enemigos. En el último tutorial terminamos de hacer nuestro juego muchísimo más interesante con algunas pequeñas modificaciones y ahora necesitamos que nuestros enemigos disparen para tener por lo menos una forma de perder el juego. Para ello lo primero que tenemos que hacer es crear estos disparos. Así que vamos a ello directamente en nuestro código. Como veis estoy arriba del todo donde creo también mi jugador, mis enemigos y demás y justo debajo de la creación de mis enemigos yo voy a crear mis disparos. Al igual que para nuestros enemigos, para esto también nos vamos a crear un array. Este array lo podéis llamar como vosotros os veáis. Hay algunas personas que lo llaman disparos, hay alguna persona que lo llama proyectiles. Van a ser los disparos de nuestros enemigos. Y yo esto lo suelo llamar siempre shots porque me parece una palabra muy corta y muy fácil de memorizar. Así que vamos a ello. Shots new array. Y este array lo queremos tener exactamente igual de grande que nuestro array de enemigos. Quiere decir dos. Esto es porque de momento vamos a crear un disparo para cada enemigo. Si vosotros en vuestro juego queréis crear más disparos podéis hacerlo también. Podéis meter tantos disparos como queráis dentro de este array. Pero yo quiero que cada enemigo solo pueda tener un disparo activo dentro de mi juego. Quiere decir que si mi enemigo ha disparado, ese disparo tiene que salir del canvas para poder volverse a activar. Y por lo tanto que mi enemigo pueda volver a disparar. Y una vez que tenemos creado nuestro array, vamos con nuestro bucle for al igual que para nuestros enemigos. Nos creamos una variable contadora i que la ponemos igual a cero. Después miramos que i sea más pequeño que el array. O sea, shots.length. Ahí está. Y aparte de eso, i más más. Después de esto nos creamos el cuerpo de nuestro bucle for. Y aquí dentro vamos a utilizar exactamente el mismo truco que hemos utilizado con nuestros enemigos. Si nos acordamos, nuestros enemigos los hacemos de manera y forma que todos aquellos que en nuestro array tengan un index par se creen en un lado. Y todos aquellos que no tengan un index par que está dentro de este else se crean en el otro. Por lo tanto, como somos un poquito vagos, vamos a venir aquí, copiamos esto y lo pegamos aquí dentro. Cerramos el cuerpo y hacemos algo de espacio. Después de esto podemos venir directamente aquí, nos metemos el else y hacemos otro tanto de espacio. Muy bien. Vamos a entrar dentro de nuestro array de disparos en el índice i. Ahí está. Y vamos a ponerlos igual a un objeto json. Ahí tenemos nuestras llaves y dentro de estas llaves vamos a escribir todos los atributos que necesitamos. El primer atributo es uno muy conocido que es el de draw, que por defecto siempre está en false porque no queremos que nuestros disparos salgan directamente a nuestro canvas. El segundo es la dirección. Ya lo conocemos. Direction. También lo tenemos por ejemplo en nuestros enemigos que empiezan los dos enemigos con una dirección de down. Pero en este caso lo que queremos no es que vayan hacia arriba y hacia abajo los disparos, sino que vayan desde la izquierda a la derecha o desde la derecha a la izquierda. Así que para los proyectiles pares vamos a poner la dirección right, quiere decir que se mueven hacia la derecha. Y luego para los impares pondremos la dirección de left. Muy bien. Ahora viene un punto bastante importante que es el timer. Tenemos un temporizador para estos disparos ya que no queremos que se esté disparando constantemente, sino que se dispare cuando nosotros lo digamos. De momento este temporizador va a empezar en cero y cuando pase un cierto número, un valor que nosotros le vamos a dar, se podrá volver a disparar. Es por decirlo de alguna manera la recarga de nuestro proyectil. Bien. Después de este temporizador nuestro proyectil claramente tiene que tener una velocidad. Por eso vamos a entrar aquí. Vamos a poner el atributo velocity y directamente le vamos a poner la velocidad de 8. Es una velocidad que he puesto yo para este juego, pero esto también puede variar. Ya sabéis que como siempre digo, vosotros podéis jugar con el código y hacer las modificaciones que vosotros queráis. Y por último vamos a poner los atributos más típicos. Posición en X, posición en Y, el width y el height. Creo que no hace falta que explique esto. Pero una cosa que sí voy a mencionar es que la posición en X, que la tenemos ahí, y la posición en Y van a ser inicializadas en cero. Si ahora os preguntáis por qué, la respuesta es bastante sencilla. Y es porque para empezar el disparo vamos a tener que adaptar la posición en Y y la posición en X de todos modos cada vez que disparemos. Así que tiene poco sentido darles un valor aquí arriba. De todos modos necesitamos estos atributos, así que los definimos desde el principio para saber que los tenemos. Después viene el width, que yo en mi caso he dado un width de 20 para que el disparo sea bastante alargado, pero un height muy pequeño. El height, si lo escribo bien, ahora sí, es nada más de 5, ya que si vemos un proyectil de lado suele ser bastante ancho, pero tiene una altura bastante pequeña. Bien, ahí tenemos todo lo que necesitamos para nuestros proyectiles o nuestros disparos. Voy a copiar esto que tenemos aquí, que es nuestro objeto JSON, y voy a meterlo también aquí abajo en nuestros objetos JSON o nuestros disparos impares. Tenemos que hacer una modificación en nuestros disparos impares y es que no queremos que se muevan hacia la derecha, sino que van a ser disparados desde el otro lado, van a ser disparados desde la derecha, por lo tanto queremos que se muevan hacia la izquierda. Así que vamos a poner una L para left. Muy bien, vamos a guardar esto y de momento no podemos hacer mucho con ello, porque solo los estamos creando. De todos modos, para ver que no hemos hecho ningún fallo en nuestro código, vamos a pasarnos por nuestro navegador y vamos a actualizar el código a ver si nos da algún fallo. Y parece ser que no, podemos seguir moviéndonos perfectamente y sin ningún fallo. Hay una última cosa que quiero hacer en este tutorial, que es la siguiente. Vamos a volver a nuestro Notepad++ o a nuestro editor de texto preferido y vamos a hacer un pequeño truco. Vamos a bajar un poquito hacia abajo en nuestro código buscando nuestra función increase enemies que hicimos en los tutoriales anteriores. Aquí la tenemos. Y lo que vamos a hacer es comentar una parte del código. Vamos a comentar esta primera parte de nuestro if, quiere decir desde aquí hasta aquí. Y vamos a dejar solo esta segunda parte. Si number of enemies es más pequeño que enemy length, entonces créame mis enemigos. Esto que acabamos de hacer es un simple truco para no tener que estar recolectando las monedas para que salgan nuestros enemigos mientras estamos desarrollando el juego. Para jugar necesitamos este código porque va a ser muchísimo más espectacular que los enemigos vayan saliendo en la mitad del juego. Pero para desarrollar el juego es bastante cansino tener que estar recolectando monedas constantemente para que salgan nuestros enemigos y poder probar por ejemplo los disparos. Por lo tanto vamos a hacer que los enemigos salgan directamente desde el principio y luego cuando tengamos ya nuestros disparos hechos y todo lo que necesitamos, cuando ya hemos terminado de desarrollar, podemos volver a descomentar este código y todo estará como antes. Volveremos a tener un juego impresionante para enseñárselo a la gente. Vamos a guardar esto y vamos a ver si ha funcionado el pequeño truco que estamos utilizando. Vamos a venir a nuestro navegador y vamos a actualizarlo. Y ahí lo tenemos. Salen los enemigos desde el principio. Y de momento esto es todo lo que quería mostraros en este tutorial. Ya sé que ha sido un tutorial un poquito teorético ya que hemos creado nada más nuestros proyectiles o nuestros disparos sin poder mostrarlos en la pantalla. Pero no os preocupéis porque en el siguiente tutorial vamos a empezar a crear la función que se va a encargar exclusivamente de crear, dibujar y mover los disparos de nuestros enemigos. Como siempre, espero que este vídeo te haya servido de algo y si te gustan mis tutoriales ya sabes, suscríbete, recomiéndame y gracias por ver el vídeo.